Vamos a ver qué pasa en Bruselas. Allí está el eurodiputado de Ciudadanos, don Luis Garicano. Muy buenos días. Muy buenos días, Cristina. Pues sí, la verdad es que es un... o sea, no es que huele mal, es que apesta, sinceramente. Hasta allí se ha ido el empresario, el dueño de Ryanair, que creo que va a presentar una queja. Sí, él va a presentar una queja y yo he escrito a la comisaria pidiendo una investigación, a la comisaria Vestager, que sinceramente creo que será contraria a la idea del Gobierno, porque estas ayudas se permite excepcionalmente que España se salgan las reglas de ayudas de Estado con dos condiciones que has comentado perfectamente. Una, que sean empresas estratégicas y dos, que estén en beneficios. Esta empresa lleva no uno, que sí, cierto, sino cinco años sin dar beneficios, no ha dado nunca beneficios. Entonces, es manifiestamente erróneo el criterio y yo le he dicho a la comisaria Vestager que de ninguna manera esto se puede autorizar y me parece, sinceramente, que no admite dudas con todas las cuestiones que estamos comentando. Me parece que es evidente que, como le digo a ella, en combatividad a estas operaciones con las condiciones bajo las que la comisión aprobó el fondo, o sea, que viola completamente todas las condiciones. Dicen que, bueno, opera con América Latina, que podría ser con Iberoamérica una razón de orden estratégico, pero claro, en estos momentos con un solo avión, con un número ridículo de empleados y con unas ayudas que exceden mucho las dimensiones de la compañía. Sí, estratégico no puede ser una empresa que no esté entre las 30 mayores aerolíneas de España, o sea, entre las 30. Realmente, vamos, parece una broma. Incluso en su mejor momento tenía cuatro aviones, ahora efectivamente tiene uno y vamos, o sea, no hay por dónde agarrarlo, sinceramente. No es una empresa estratégica y no tiene ningún argumento de gobierno para darlo. A mí me preocupa muchísimo, no solo por esta ayuda concreta, sino por lo que revela sobre la intención de llegar al gobierno cuando ha eliminado todos los controles en el lado del decreto sobre los fondos europeos. Revela que el gobierno tiene la intención de buscar a empresas amigas y darles el dinero y dejar que los autónomos y las empresas pequeñas y los cafés, etcétera, de la gente que está realmente necesitada, pues no vea ni un euro de las ayudas europeas. Claro, el asunto ya llueve sobremojado después del del Seagate. Quiero decir que fue bastante patético que la vicepresidenta de Venezuela se saltase las restricciones venezolanas a la circulación de estos señores por el territorio europeo gracias a España, que hubiese un extrañísimo encuentro nocturno con el señor Ábalos y que ahora se repita el tema con amiguitos de la señora Adelsi Rodríguez. Quiero decir que estos mismos empresarios de Plus Ultra están relacionados con las empresas cafeteras que ostentan los amigos de la vicepresidenta. Pues sí, yo a mí no me gusta nada dar lugar a sospechas porque sinceramente no sabemos si había maletas o no había maletas, pero lo que sí que sabemos es que no hay absolutamente ninguna explicación creíble por parte del gobierno de estas ayudas, no hay ninguna explicación que sea legalmente ajustada a derecho, entonces nos tendrá que dar una explicación y mientras no nos dé una explicación tendremos que sospechar que el que se dé un rescate de 150.000 euros por empleado, o sea, se les ha puesto un piso a esta empresa, que eso no sea que se debe a algo bastante sospechoso. El coste del rescate es absolutamente asombroso y, bueno, imagínense que otras empresas recibirán estas cantidades de dinero. Vamos, estamos hablando de 4.000 euros de los autónomos, no de 150.000 euros por autónomo, que es de lo que consistiría este rescate. ¿Qué es lo que argumenta Ryanair, que es quien va a denunciar este rescate ante el Tribunal de la Unión Europea? Va a aducir, yo creo que algo parecido a lo que he aducido, que es que están vulnerando la legislación de ayudas de Estado y, por tanto, están introduciendo distorsiones en la competencia. Viendo la legislación europea, esto es así, porque hay una legislación de ayudas de Estado que se ha suspendido muy, muy excepcionalmente. Y esto yo, vamos, no creo que nadie que nos esté oyendo piense que cumple las excepciones que tienen que ser, que tenga beneficios, que no los tenía, y que sea estratégica, que no lo es. ¿Qué acciones podría tomar la Comisión Europea? Bueno, podría forzar para empezar a que se devuelvan las ayudas. Eso sería lo mínimo, vamos. Lo que pasa es que a mí realmente lo que me preocupa es que la Comisión tiene que empezar, nos guste o no, y yo preferiría que no fuera así, a mirar la fiscalización por parte de España de las ayudas europeas que van a empezar a distribuirse dentro de nada si esta es la actitud del Gobierno hacia la legislación y hacia las normas europeas de conducta. Bueno, aparte, el hecho de que hay cierto recelo ya sobre la gestión española con relación a las relaciones, valga la redundancia, entre Europa y Venezuela. Quiero decir que hace poco hubo algunas protestas por unas gestiones que se hicieron con relación al régimen de Maduro por parte del señor Borrell, y luego también ha habido otro escándalo con relación a La Habana y las acciones del representante en Cuba de la Unión Europea, que era precisamente un español que ya había levantado bastante recelos. Pues sí, este español hizo unas declaraciones bastante poco tolerables. Yo no tengo, de verdad, que sinceramente no tengo explicación para estas cosas. El Gobierno español, o sea, el pueblo español claramente no gana nada de este tipo de actitud. El Gobierno español, ¿qué gana? De estar ahí aliándose con el régimen que más pobreza y más miseria ha causado en el mundo en estos años, porque realmente Venezuela era el quinto país más rico del mundo por parte delante de Noruega hace solo 60 o 70 años, en los años 60. Es verdaderamente algo que, bueno, pues ha sido un espolio, es un régimen que ha sido muy dañino y muy cruel, y yo no entiendo y no hay explicación posible que yo sepa para que el Gobierno español esté tratando de hacerles todo el rato favores. No es explicable, la verdad. Don Luis, es inevitable que le pregunte por Ciudadanos, por su partido, toda la semana hemos asistido a un goteo de salidas de la formación por parte de gente tan relevante como Toni Cantó o el señor Garrido en Madrid. ¿Cómo ve usted el futuro de su formación? Bueno, creo que no hace falta que les diga a los oyentes que el partido ha cometido errores graves en los últimos dos años y ahora lo que se trata es de que seamos capaces de enderezar el barco. Creo que el mundo ha dado un paso valiente para las selecciones de Madrid y yo espero que sea el principio, digamos, que hemos tocado a fondo y que sea el principio de un proceso de reconstrucción que le hace falta al partido y que creo que hace falta ya dar la vuelta. Lo que creo que todos los españoles también tienen que ver en el momento de máxima polarización en las que unos hablan de fascismo o democracia y otros hablan de comunismo, libertad, que parece el lenguaje de los años 30 del siglo pasado en vez del lenguaje del siglo XXI, es justo cuando hace más falta la sensatez y la moderación y la centralidad. O sea que, bueno, la necesidad me parece evidente y lo que se trata es de que seamos capaces de dar una explicación y de reconstruir. Claro, pero justamente esa centralidad parece un poco reñida con haber caído en la trampa del señor Sánchez. Quiero decir que después de las elecciones catalanas y el batacazo de Ciudadanos, lo que es indudable es que a Inés Arrimadas le tendieron un señuelo desde Moncloa para revocar los mandatos de coalición con el Partido Popular en Murcia, en Castilla y León, en Madrid y que ella ha caído en esa trampa de orientarse hacia el PSOE. Bueno, yo no doy nunca juicios de valor sobre lo que hace la dirección del partido, en la que no estoy, pero yo le digo que evidentemente hemos cometido errores y vamos a saltar la vista pero creo que eso no quiere decir que no sean necesarios ciudadanos y espero que esta elección en Madrid, que no viene en un momento en el que debería haber elecciones, sinceramente el gobierno de Madrid debería estar centrado en vacunar a la población, que es lo que ahora es prioritario, pero bueno, estas elecciones sean el momento en que demos la vuelta a esta situación. Una última pregunta sobre lo que puede ocurrir mañana en Castilla y León, donde toda la situación de la moción de censura está pendiente de los 11 votos de los representantes de Ciudadanos. Sí, yo entiendo que la situación está bien, vamos a verlo. Yo creo que es un gobierno que estoy muy, muy orgulloso de él. Todas las promesas que están en el programa de Ciudadanos están ejemplificadas por el trabajo que está haciendo Paco Egea, llevo buenos ciudadanos allí, desde la transparencia, el portal de transparencia es impresionante, toda la información de vacunas, toda la información de la pandemia ha estado siempre disponible a un nivel mayor al de otros países europeos. Creo que se ha luchado muy eficazmente contra la corrupción, se están manejando las cosas dentro de la educación. O sea, es un gobierno que ha hecho su trabajo y en ese sentido espero que ningún diputado caiga en estas tentaciones por cargos. O sea que bueno, vamos a verlo mañana. Muchísimas gracias, don Luis Garicano, por informarnos desde Bruselas de este escándalo del Plus Ultra, que ciertamente va a irse centrando en la atención pública. Y por no eludir las preguntas ciertamente espinosas sobre Ciudadanos, un saludo afectuoso, adiós, buenos días.